Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo estoy de nuevo en Resident Evil 5, estamos con la parte 3 y vamos a continuar con este grandísimo título de acuerdo señores, recordad que podéis suscribiros a mi canal y también podéis seguirme en Twitch de acuerdo señores, así que vamos para allá y comenzamos la partida. Vamos a mejorar esto, esto también, de momento no le vamos a dar más, vamos a retirar esto, a ver, esto, esto para aquí, también, vamos a comprar la sirva un chaleto, yo creo que el alzacote lo voy a necesitar en este nivel, me da la sensación esa, ¿eh? What happened to Irving? What happened to Irving? Uh, Will, you can't have gone too far Josh? Thanks міchamos los problemas Mas los problemas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok,OK rhuming complabba... ¡OVER THERE! vamos a coger una cosita de aquí vamos a cargar todos los pichos de los voladores para que no molesten miras mal por ahí ok me no 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 me me no tan no rosa ¡Suscríbete! Ok, ahora vamos a encontrar esta armada. ¡Suscríbete al canal! Diego, ¡ pensar!' ¡Se van a ¡sack! ¡Nos vamos a hacer algo! Lo de nuevo. ¡Qué es, quieta! ¿Qué vas a hacer con ellos? ¡Suscríbete a Excella a la playthings! ¡Suscríbete a tu maestro! ¡Un más vez! ¿Qué vas a hacer con ellos? ¡All right! ¡All right! ¡I'll pay you the way! ¡Lose it! ¡Mmmmm! ¡Esto! ¡Es solo un simple peón! ¡Contenó por alguien más! ¡No más! ¡Vamos a la doble! ¡No lo haces! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por el ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, va! ¡Suscríbete! ¡Exacto! Pueden salirte. ¡Puedes súper bien! ¡Suscríbete! ¡Lesrr, hijo! ¡Ahí! Suerte que me lo he llevado ¿Es el proyecto de Uroboros? ¿Es eso? No nadie puede detenerlo Uroboros está cambiando todo lo que sabemos ¡Cris! ¡Cris! ¡Señor Cris! ¿Qué es tan divertido? ¿Cómo se sabe de mí? Tu respuesta es un camino para ir a la cruz En esa caja Si puedes aguantar mucho para ellos ¡Ah! El tie-in es tan malo Pero no va a cambiar nada ¡Cris! Pero no te has perdido No te has perdido tiempo ¡Cris! ¡Claro maldito! ¿Ahora qué? ¡Vamos a seguir! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Come on, take it. Okay. ¡Gracias! Y nos quitamos todas las arañas de encima. ¡Vamos! ¡Roger! No, 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 no. I hope Irving is telling the truth when he said you'd like answers in this case. Come on! Okay. You grab it. Roger. I see you need a hand. Chris, are you okay? I'll provide cover. 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 Come on! Roger! Take it! Roger! Help me! Thank you, partner. Come on! Okay. Okay. I owe you one. You may be. Okay. Come on! Okay. Yeah. Oh! There. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vamos bien así. Zona de culto. A ver cuando empiezo con los rayos esos de las bastis. Impresivo. Parece que están enfocando la luz en la luz. ¡Gracias! 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 Vale, ya tenemos el primero. Habría que ir a puerto. ¡Gracias! 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 ¡Ven dinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, partner! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva The Three Seaters! ¡Suscríbete! Vale! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, se abierto dos puertas. Vale, una es esta, ¿no? ¡Gracias! 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 Vale, ya se puede venir. Vale, ya se puede venir. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo se puede sobrevivir en el terreno? No son las flujas normales. Espera. Umbrella 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 Vamos a ver qué podemos hacer en el plan siguiente. Es muy importante con el lanzacohete. Umbrella 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tantas personas, deberían ir a la gente de todo el mundo para experimentar. No hay que parar. ¿Por qué? Bueno, eso es por eso. Por eso necesitaba lanzar cohetes, para ponerlo rápido, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.